Hola tejeribles, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yasmina y el día de hoy vamos a tejer la segunda parte de Wanda Amigurumi. Suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos tutoriales. Vuelta 23. Hacemos 4 puntos bajos y una disminución invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De las vueltas 24 a la 26 hacemos un punto bajo en cada punto. ¡Suscríbete al canal! Rellenamos un poco. Vuelta 27. Tres puntos bajos y una disminución invisible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Antes de terminar con el último punto, cambiamos a color piel Vuelta 28, hacemos 9 puntos bajos ¡Gracias por ver el video! Ahora, tomando solo la hebra de atrás, hacemos 8 puntos bajos ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 35, 4 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 36, 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 37, 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 48 puntos bajos. De las vueltas 38 a la 48 hacemos un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 40 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 40 puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 25 puntos bajos. Rellenamos ligeramente. Colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 43 a la 42 con 7 puntos de separación Colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 43 a la 42 con 7 puntos de separación Con hilaza negra bordamos las pestañas Colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 43 a la 42 con 7 puntos de separación Con hilaza blanca bordamos las orillas de los ojos Colocamos los ojos de seguridad entre las vueltas 43 a la 43 con 7 puntos de separación Gracias por ver el video. 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 Con estambre color ladrillo bordamos las cejas en la vuelta 46. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelta 50. 5 puntos bajos y una disminución invisible. Gracias por ver el video. Vuelta 51. 4 puntos bajos y una disminución invisible. Repetimos hasta que terminemos. Vuelta 52. 3 puntos bajos y una disminución. Repetimos hasta que terminemos. Vuelta 51. Vuelta 51. 2 puntos bajos y una disminución. Y una disminución invisible. Y una disminución invisible. Y una disminución. Y una disminución. Y una disminución. Y una disminución invisible. 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 Rellenamos firmemente Con nuestra aguja lanera cerramos y escondemos los sobrantes Con nuestra aguja lanera cerramos y escondemos los sobrantes Con nuestra aguja lanera cerramos y escondemos los sobrantes Suscríbete a mi canal y no te pierdas la tercera parte de este tutorial ¡Suscríbete al canal!